Bien, Gustavo, muchas gracias por la entrevista. Aquí a tu disposición. Nicolás Lynch es integrante del Comité Directivo de CLACSO por la región Bolivia-Brasil y Perú. Bueno, recordemos que se está viviendo en el Perú jornadas de protesta. Bueno, en diferentes regiones veremos cuál es el nivel de actividad y de movilización en las calles de las últimas jornadas. Ayer martes, tengo entendido, 21 de febrero, sobre todo en la región Puno, exigieron nuevamente movilizaciones. La renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso. La región de Puno se encuentra en huelga indefinida desde el 4 de enero de este 2023. Diferentes comerciantes del mercado Unión y Dignidad, el más importante de Puno, cerró sus puertas como medida de protesta y exigen, como decíamos, la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso. Eso sí, del adelanto de las elecciones presidenciales. En una situación de mucho dinamismo, que ahora nos dirás, Nicolás, ¿en qué momento se encuentra el Perú? Hablábamos hacia finales del año pasado, en donde las situaciones de represión y violencia eran muchas y muy preocupantes. Hoy, ¿en qué está el Perú? Bueno, estamos en la semana 11 de las protestas, ¿no?, que se iniciaron el día 7 de diciembre con el golpe fallido de Castillo, el contragolpe del Congreso y la sucesiva represión contra el movimiento popular que se extendió por todo el país, principalmente por la zona andina, esto es de Junín hasta Puno, ¿no? El movimiento ha pasado por varias fases, digamos así, ¿no? Una primera que ha sido un movimiento basado en las regiones, ¿no? El Perú tiene 25 regiones y que ha sido principalmente en la zona andina. En la zona andina e importante también en algunas ciudades de la costa, como Ica, que queda a 300 kilómetros de Lima, ¿no? Tengo un segundo momento que fue más bien en Lima ya, con contingentes del interior del país que llegaron a la capital. Ahí se produce quizás el punto más alto, que es la intervención en la ciudad de San Mar... Para desalojar a las personas que habían venido de distintos lugares del Perú y que en la universidad los estudiantes los habían acomodado, ¿no? Hay una intervención brutal en San Marcos, más vista como un castigo, tanto a estudiantes como a quienes estaban ahí. Un tercer momento que es importante también resaltar, porque esta venida de las regiones a Lima motiva que Lima, que había sido una ciudad relativamente poco movilizada, empezara con una serie de movilizaciones desde distintos espacios populares de la ciudad hacia el centro, ¿no? Esto ha sido y ha entrado a principios del mes de febrero, ya ha entrado el mes de febrero. En la actualidad, diría yo que salvo Puno, que mantiene al tope la movilización, hay más bien una pausa en el resto del país. No porque se haya parado esta movilización, incluso en Lima siguen habiendo movilizaciones diarias, sino porque no tienen la intensidad que han tenido en las semanas anteriores. Lo que sí es importante señalar es que el movimiento ha mantenido su cariz político, ¿no? Con las exigencias que tú has señalado, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el adelanto de elecciones, ¿no? Como cuestión fundamental, y la convocatoria a un referéndum para preguntar a la gente si quiere una asamblea constituyente, ¿no? Esas han sido un poco las tres demandas. Ha habido un debate importante en los medios de comunicación, no en los grandes medios. Curiosamente, la protesta ha sido expulsada de los grandes medios. Solo pueden hablar en televisión nacional, incluso en televisión por cable, aquellos que están a favor del gobierno, que es en este momento una clarísima minoría nacional, ¿no? Es más bien un debate en las redes sociales. Esto ha sido muy activo en las últimas semanas, justamente sobre el carácter político de las demandas y sobre la viabilidad de estas demandas políticas. Yo creo que esa es la gran novedad de cómo esa agenda se ha planteado y se ha mantenido, ¿no? A lo largo del tiempo. Nicolás, obviamente tú has marcado ahí uno de los momentos clave de preocupación que tuvo que ver con el ingreso a la Universidad de San Marcos. Si nos puedes dar algunos detalles más. ¿Y cuáles fueron las referencias del impacto político de una decisión de ingreso a una universidad como es la San Marcos? Sin lugar a dudas, el espacio de referencia universitario más importante, uno de los más importantes en el Perú, con la lógica represiva ahí adentro. Bien, yo creo que ha sido más una actitud de parte del Estado, no solo del gobierno, de castigo, ¿no? De castigo al movimiento social. Por lo demás, San Marcos hace unos dos o tres años hizo hasta una exposición sobre las veces que tanques han entrado a San Marcos, ¿no? Yo de estudiante he visto entrar tanques a San Marcos hace 50 años, ¿no? Y cuando los tanques eran más pequeños, entraban también a nuestro local central, en el centro de la ciudad, ¿no? O sea, esta confrontación, digamos, con la llamada Fuerzas del Orden es antiguo en San Marcos, ¿no? El famoso novelista José María Arguedas fue apresado, recordaba él siempre, el año 35, por una manifestación contra Mussolini, te imaginas, en San Marcos en la época. O sea, hay, digamos, tradición de enfrentamiento, pero lógicamente fue una intervención fuera de lugar, digamos, con una fuerza totalmente desproporcionada. O sea, pudieron abrir la puerta y entrar, hicieron simplemente castigar, ¿no? Y es la misma lógica del estado de emergencia, de la declaratoria del estado de emergencia. El estado de emergencia, he visto varios estados de emergencia en mi vida ya, ha servido para reprimir, no ha servido para calmar ninguna protesta, ni para darle seguridad a nadie en este país, ¿no? O sea, que desde la propia declaratoria, era una suerte de declaratoria de guerra a la gente, ¿no? Y, bueno, lo terrible es que esta ha sido la dinámica del gobierno de Dina Volarte. No por gusto se le identifica como una usurpadora, ¿no? Primero como una usurpadora de una presidencia que no le tocaba, por la destitución final por el Congreso de Castillo, pero luego como una usurpadora de la voluntad popular, porque gobierna con la mayoría derechista del Congreso. Un programa que perdió en las elecciones del 2021, ¿no? Bueno, finalmente tampoco fue implementado por Castillo, pero esta señora está en el otro polo, digamos, social y político, ¿no? Nicolás, en este camino, digo, ¿hay vasos comunicantes hacia el gobierno de Dina Volarte para pensar realmente en un adelantamiento de elecciones? ¿O hay un interés de cada vez afirmarse más en este sillón presidencial sin haber tenido una elección democrática para ejercer ese cargo? Hay varios puntos acá, ¿no? El primero es que paradójicamente se trata de un movimiento donde la espontaneidad es la que lleva a la dinámica del movimiento. Es un movimiento espontáneo, muy de base, muy popular, ¿no? O sea, donde el perfil de la persona promedio que se moviliza es ser cholo, pobre, andino, quechua y aymara, ¿no? O sea, digamos, muy de abajo viene el movimiento. Esto puede tener la virtud de la autenticidad, pero también tiene el problema de que la falta de dirección hace muy complicado lo que tú señalas. O sea, justamente la interlocución para poder darle salidas políticas al movimiento. Luego hay un escenario en el Congreso de la República. Un escenario en el Congreso de la República donde lo que podría ser el sector de izquierda del Congreso, que fue el partido que llevó a la presidencia a Pedro Castillo, no ha tenido una, ¿cómo te podría decir?, un comportamiento que abone a una salida porque estableció una trampa frente a la extrema derecha que hacía irresoluble la situación. Le dijo, si no aprueban adelanto de elecciones junto con referéndum constituyente, no damos nuestros votos para una salida, ¿no? Entonces, primero la derecha no quería nada, después quería adelanto de elecciones, pero los otros planteaban adelanto de elecciones con asamblea constituyente. Finalmente, la cosa se ha entrampado, ha terminado la legislatura, más allá de varias ampliaciones, y ha quedado en nada. Yo escribía en una columna hace unos días que en realidad todos quieren quedarse, ¿no? Todos quieren quedarse de la peor manera y en contra de las necesidades del pueblo de este país que está clamando por un cambio de dirección política, ¿no? Entonces, ha habido una lógica perversa en el Congreso. Por el lado del Poder Ejecutivo, tenemos a una señora que se ha tropezado con el poder, ¿no? Le ha caído la presidencia de la República y que diera la impresión de que tampoco quiere irse. Tan es así que en un principio daba a entender que estaba en un gobierno de transición y hace dos o tres días ha dicho que el suyo no es un gobierno de transición, sino un gobierno constitucional. Lo cual, pues, digamos, choca directamente con lo que está planteando la gente, ¿no? El Congreso tiene siete u ocho por ciento de aprobación y la presidenta creo que no llega sino a catorce o quince. O sea, son absolutamente minoritarios. Quizás la última novedad es que uno de los partidos de derecha, el que más experiencia tiene, y refiere al expresidente Fujimori, dictador en su momento, en los años noventa, cuya hija está activa en política, él está preso por los crímenes de esa dictadura, ¿no? Pero ese partido, con más experiencia, decía, ha planteado que, de todas maneras, da su voto para el adelanto de elecciones, ¿no? Pensando que, digamos, su porvenir electoral no va a ser muy bueno si es que no hace caso al clamor, ¿no? Pero, en fin, como te digo, ha terminado la legislatura y todo ha quedado en nada. Todo ha quedado en nada. Tenemos una presidenta que parece que le gusta cada vez más quedarse, tenemos un Congreso que no resuelve el tema del adelanto, ¿no? Y que establece, como señalé, esta lógica perversa, y un movimiento social como yo nunca había visto en mi vida, ¿no? Y tengo varias décadas ya por acá, pero que desafortunadamente no consolida una dirección. Han habido varios intentos, ¿no?, por parte de organizaciones sociales, políticas, pero no lograr acuajar algo. Y esto es indispensable, yo creo, para salir adelante, ¿no? Veo difícil que puedan haber elecciones inmediatas, que serían en este año 2023, si es que hay, probablemente sean en los primeros meses de 2024, ¿no? Ojalá, cuanto más antes mejor, porque la situación política en general es muy mala, ¿no? Es muy mala y los rasgos autoritarios del régimen se reproducen todos los días, ¿no? Nicolás, evidentemente, la situación en el Perú, la situación en Brasil, uno podría empezar a enmarcar determinadas situaciones con respecto a los movimientos de derecha en la región con una articulación que desde hace tiempo venimos viendo a nivel mundial. Digo, la presencia de personajes como Steve Bannon, líder de la campaña trampista en los Estados Unidos, asesor cercano de Bolsonaro en Brasil. Digo, ¿cuánto de lo que sucede en Perú o enmarcas dentro de una lógica de las derechas a nivel regional? O en todo caso, ¿cuál es tu análisis con respecto a los fenómenos de estas derechas a nivel regional? Bueno, yo creo que es obvio que tenemos una vuelta de la derecha mucho más dura, mucho más sectaria, ¿no? y con un programa especialmente agresivo que no tiene problemas en llevarlo adelante por medio de la fuerza, ¿no? Los límites que puede establecer mínimamente una democracia no son muy tomados en cuenta. El caso peruano con algo más de 60 muertos, la mayor parte de los cuales causados por heridas de bala, disparadas estas balas por miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, es una muestra en el Perú, ¿no? Es una muestra en el Perú, es un mensaje muy fuerte, ¿no? Y los dispositivos estos, que en fin, la teoría política nos lo señala desde siempre, ¿no? La idea del estado de emergencia justamente como un estado de excepción que lo que permite es usar esta fuerza, ¿no? Yo creo que esto está a la orden del día. Lo vemos en el Perú, también lo vemos en el Brasil, una democracia relativamente más asentada, ¿no? Y vemos cómo se reproduce también en otros países, ¿no? Yo pienso que esto es grave y que esto debe llevarnos a ver que, digamos, se auguran tiempos de enfrentamiento duro, no solo en países como el Perú, yo creo que más, con una perspectiva más amplia también a nivel regional, ¿no? Sí, como decía Karina hace unos minutos, la agenda de Claxo a través de estas plataformas de diálogo que se están planteando aborda estos temas, ¿no? Y yo creo que allí puede haber una gran contribución de Claxo en fin, al desarrollo de América Latina, al desarrollo democrático de América Latina, ¿no? Por último, Nicolás, agradeciéndote enormemente por el encuentro, por la disposición, la charla y la claridad para llevar adelante algunas de estas cuestiones de lo que sucede en el Perú. Digo, ¿cómo se vive la diaria? Porque has comentado de que en algunos lugares las protestas siguen muy activas y eferborizadas, en otros lugares eso ha cambiado un poco, como un cierto compás, no sé si de espera, pero que se está dando en algunos lugares. Hoy la cotidiana en las calles del Perú, digo, ¿qué es lo que se vive en la cotidiana? ¿Sales a la calle y ha estado de excepción en todos los lugares, ¿no? ¿Esto ha variado? Bien, digamos, el dispositivo represivo no es el mismo en todas partes, ¿no? Y, por supuesto, que en Lima no se siente como se siente en las regiones, ¿no? Y menos todavía como se siente en el sur andino, donde hay además una contradicción muy grande, porque uno de los principales ingresos del Perú, después de la minería, del sector financiero, etc., es el turismo, ¿no? El Perú tiene un fuerte ingreso y una importante industria turística, ¿no? Que, paradójicamente, está sentada en los lugares movilizados, ¿no? Escuchaba ahora temprano en los noticieros a justamente los empresarios del sector que se quejaban de los problemas para, por ejemplo, entrar a Puno, o sea, Puno está cerrado, ¿no? Puno está cerrado y yo creo que esto tiene que ver mucho con la base étnica Aymara y Quechua de la región Puno, ¿no? una parte es Aymara y otra quechua, ¿no? Tiene también que ver con la tradición de movimiento popular que existe en Puno, con la fuerte organización comunal, ¿no? Y con autoridades locales y autoridades regionales que, desde un primer minuto, han estado con la protesta, cosa que no ha sido tan similar, tan igual en el resto del Perú, que ha sido más bien las autoridades locales y regionales. Algunas se han plegado sobre todo en la zona surandina pero otras no en otros lugares del país, ¿no? Y también en buena medida el Cusco que es el centro de la industria turística y Machu Picchu, ¿no? Que ha estado en paro hasta hace unos 10 días, ¿no? Y bueno, algún comentarista les decía a estos empresarios ustedes se preocupan por Machu Picchu, ¿no? Pero no se preocupan por los descendientes de lo que construyeron Machu Picchu, ¿no? Este, en fin, ¿no? Es esa visión cosificada de lo que es el Perú, de lo que es su tradición, su historia, que sale a la luz de una manera brutal en este momento, ¿no? Y en especial en el tema del turismo, ¿no? Donde se cosifica, yo creo, a los monumentos, a las personas, no se ve el significado profundo que tienen. Nicolás, clarísimo, muchísimas gracias por este encuentro que seguramente será el primero de muchos para seguir dialogando, para que nos sigas ayudando a entender este proceso de crisis que esperemos sirva para poder generar este, bueno, un espacio más igualitario en el Perú, un espacio donde realmente las desigualdades no sean tan brutales como se viene en muchos casos y que realmente pueda existir un cambio positivo en lo que está pasando en estos días en las calles del Perú. Gracias por este encuentro, Nicolás. Gracias, Gustavo, y gracias a Claxo y a Karina por esta oportunidad.